Radio TV.mx presenta Oigan, es un gusto que estén aquí en La Buena Vida, soy Roberto Llanes Ya saben que los martes y los jueves a las 12 del día tenemos la cita aquí a través de Radio TV.mx Desde el corazón de la condesa y pues nada, que nos vamos siempre de viaje Nos encanta andar de pata de perro Y hay un lugar que por segundo año se ha llegado A ver, igual me estoy mintiendo, pero a lo mejor hasta se ha ganado más premios Pero se ha ganado el corazón del mundo, el corazón de México Y sobre todo porque es un lugar maravilloso que está en el estado de Guanajuato Y se le hace llamar San Miguel de Allende Y por eso vamos a platicar un poquito de lo nuevo que está en este destino Porque como les menciono, acaba de ganarse otro premio que ahora nos va a comentar Nada menos que su public relacionista que es Rob Ruiz ¿Cómo estás? Ay mi Robert, yo siempre feliz de estar contigo Disfrutando la buena vida con todos los amigos que nos están escuchando Pues en San Miguel de Allende te la pasas muy buena vida Pues de buena vida, eso que ni qué mi querido Robert La verdad es que uno hace lo que se puede, ¿no? Dejarse ir Dejarse ir Como gordo en tobogán Pero de veras, así con todas las ganas del mundo Porque pues mi Robert, pues estamos de plácenes en San Miguel de Allende Ayer muchas gracias por acompañarnos Hicimos una comida en La Única Muy cookies En La Única de Polanco Que bueno queremos mucho a los de La Única Que además ya tienen restaurante en San Miguel de Allende Claro, ahora tenemos que ir mi Robert Tenemos que ponerle pretexto conocer la única Exacto, por ahí en unas imágenes que nos van a poner al rato Tienen una terraza con unas bugambilias espectaculares Y la vista de la iglesia pero por la parte de atrás Es que por todos lados, donde quieras, ves la iglesia Ay, esa iglesia Es que esa iglesia es mágica O sea, donde voltees, de donde estés, ahí vas a ver Es mágica Y no sé si alguna vez te he platicado mi Robert Pero bueno, amigos, este, escuchas de La Buena Vida Fíjense que cuenta la leyenda Que San Miguel de Allende está montado Sobre una cama de puro basalto Y de onix y de piedras Porque como tú sabes, San Luis Potosí Pues era la gran capital de todas estas piedras, minerales y demás Y dicen que San Miguel de Allende está sentado en pura piedra Que por eso, una vez que vas, siempre regresas Cuarzos y demás Qué bonito, ¿no? No sé, pero lo que sé cada quien Yo voy, he ido varias ocasiones Pero me encuentro siempre algo que hacer Algo nuevo, un nuevo restaurante Un nuevo lugar donde poder copiar Un nuevo, este, una nueva atracción Incluso, no solamente San Miguel Sino que para afuera Está como extendiendo para que la gente que quiere Pues andar, pues a caballo O la gente que quiere incluso algunos deportes Este, como, pues no extremos, ¿no? No, no extremos, pero sí ya tenemos como cañonismo Caballos Tú mejor tú platicanos Les voy a platicar, pero bueno Primero que nada, mi Roberto Estábamos platicando que ayer nos acompañó Este, Roberto y muchos amigos periodistas Muchos wedding planners Todos aquellos DMCs que hacen viajes de incentivos y demás Porque estamos de presumidos Porque por segundo año consecutivo Y es la única ciudad en toda América y Latinoamérica Ajá Que ha recibido el premio The World's Best por Travel and Leisure Como el mejor destino del mundo, ¿eh? No crean que nada más de por acá De todo el mundo Y esta es una encuesta que se hace A nivel global en las páginas de Travel and Leisure Que se llama, bueno, el World's Best En donde se califica a los mejores hoteles Aerolíneas Este, los mejores recintos Spas, etcétera, etcétera Y he de platicarles Que además de que somos el destino número uno en el mundo Tenemos el mejor hotel de México En San Miguel de Allende Que es el Rosewood Espectacular Una tradición, además Una tradición, el Rosewood Que es una cosa divina, ¿no? El señor Alfredo Rentería Su director general Y todo el equipo Gustavo Vidalga Su PR La verdad es que hacen una labor Increíble Con un servicio De primerísima calidad Pero no solamente tenemos el número uno Mi Robert También tenemos el número cuatro Que es Belmont Casa de Sierra Nevada Que lo acaban de remodelar Ah, sí Y el director John Freudenthaler Es un hombre que ha llegado Con un impulso Y con una fuerza A esta cadena Que es espectacular Yo los invito A cualquiera de estos hoteles Que están en San Miguel de Allende Y la verdad Son hermosos Pues sí El día de ayer Sí dio gusto Ver a varios Varios conoceros Y sí Varitas Que se la pasan Por la buena vida Y este Y yo los invito Porque a que conozcan Este Primero el Oswald Que es maravilloso Sí, ese es el Oswald O sea, el otro No lo he visto ahora Que tú dices que ya Te vamos a invitarme Robert Para que te dé fe Con todo Ahí El testigo en la mano Para que vean Que si nos va Claro No, más bien luego Por andar de pata Pero luego No estamos yendo a San Miguel Pero este Esto O sea, tú que has Tú que has vivido Vamos a decir Del año pasado para este ¿Cuál ha sido la El factor que ha detonado Que San Miguel Digo, aparte de su belleza Sí, claro O sea, que tú consideres Que todo el mundo Está viniendo a San Miguel de Allende ¿Sabes qué, mi Robert? La conectividad Antes no había tantos vuelos Ajá Bueno, San Miguel de Allende No tiene un aeropuerto como tal Claro Ahora ya se tiene uno pequeño En donde aviones privados Etcétera, etcétera Pueden aterrizar Pero tenemos tanto El aeropuerto de Querétaro Como en el aeropuerto de Guanajuato Y tenemos el aeropuerto de León Lo cual nos da Una conectividad Espectacular Por ejemplo Del año pasado Ajá A este año No teníamos turismo asiático Ajá Y ahora podemos ver En las calles de San Miguel de Allende Mucho turismo asiático Ah, mira Así es Entonces, bueno Pues uno ya puede encontrar A gente de todas partes del mundo Que vienen con frecuencia Ajá A este gran destino Entonces, sí Definitivamente Este La El poder transportarse Fácilmente de otros Recónditos lugares del mundo Entonces se abrieron nuevas rutas Se abrieron nuevas rutas Se han estado abriendo nuevas rutas Y esto es debido a que Al empuje que ha tenido Vamos así Mediáticamente hablando Lo que es la Así es San Miguel de Allende Sí Nuestro secretario de turismo de Guanajuato Fernando Que por cierto Fernando ha hecho una gran labor Sí, no bueno O sea Fernando Este Es una persona Que Ha llevado el nombre de Guanajuato Y de San Miguel de Allende Por todo el mundo En todas las ferias Se participa Con muchísimo empuje Se hacen cócteles Alrededor del mundo Entonces La verdad Es que Este Sí ha sido una labor increíble De la secretaria de turismo de Guanajuato Lo cual Pues con ese impulso Este Y la belleza de esta ciudad Porque bueno Es lo que platicábamos el otro día Pues somos Un gran destino Que a fin de cuentas No tiene playa Porque muchos de los grandes destinos En el mundo Claro Es porque tienen una playa Pero nosotros ya ves que ya te platiqué Que tenemos una playa también Obviamente es una Es una playa Este Que está construida por el hombre En unos Este Mantos acuíferos divinos ¿Dónde está eso? A diez minutos de San Miguel de Allende Y se llama Los Senderos La playa de Los Senderos Es una cosa increíble Y la verdad es Es un lugar bien bonito Que hemos de ir también Oye No sabía de eso Está padrísimo el lugar Pues aproxima Ya en operaciones Operaciones deben de tener un año Ya que le están haciendo promoción Y demás Ajá Y es un lugar que además Este Además de esta playa preciosa Se pueden hacer conciertos Hay un artista Que se llama Nacho Que ahorita Nacho Rodríguez Hizo un instrumento Está hecho de basalto Pero es como una cosa enorme Así como Como de la película de Superman ¿Se acuerdan? Cuando nace Y empiezan a salir como cuarzos así Y es un instrumento musical O sea Y se toca Este A nivel remoto Y bueno Ahí van a suceder muchas cosas Este Ya A partir de este año Que ya están como muy constituidos Como este Ahí tienen restaurante Uno puede llegar Pagas una cuota Hay camastros Etcétera Etcétera Ya sabes Como siempre San Miguel Muy chic Muy nice Muy bonito Muy bonito Y ahí para todos los presupuestos Esa es la enorme ventaja No se ven con la finta De que nada más La gente de cierto nivel Puede ir Lo cierto es que es una ciudad Que se recorre a pie Así que Ni vale la pena Que lleven coche Yo sugiero que Si no Y además este Ahora tenemos todas las facilidades Porque hemos de platicarles Que ayer lo probaste Ajá Hay grandes vinos En la ruta Del vino y del mezcal En San Miguel de Allende Por ejemplo ¿Eso incluye la purificación? Eso La que está en Este ¿En dónde tú? Está en Dolores Hidalgo Ah ese Bueno Ese también entra Pero ese ya es Dolores Pero también lo consideramos Como a una hora más o menos Sí Por ejemplo El vino que probaste ayer Que es una delicia Estaba delicioso Delicioso Es de San José La Vista Y San José La Vista Ah mira justo ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí está el vino Justo con la cerveza Allende Esa ya no la probé Ah muy buena la cerveza Que justo también La del lado derecho Sí Es este La conmemorativa del mundial Que sacó cerveza Allende Que la verdad son unos chavos También con un empuje divino Pero les voy a platicar del vino San José La Vista Es una hacienda divina En donde generalmente se llevan a cabo Bodas Y este eventos muy grandes Por ejemplo el día 28 Los invito Hay un gran evento de paellas En San José La Vista Y ellos tienen viñedo Y tienen tres etiquetas divinas Tienen vino blanco Vino rosado Y el merlot Que están viendo ustedes en pantalla Una verdadera delicia Mi Robert Un lugar espectacular Y ahora este día 28 Se van a tener Creo que son más de 30 paelleros De diferentes restaurantes Lugares etc La gran comida La gran comida divina Y por ejemplo Hugo de Acosta va a ser juez Vicente Torres El chef Que es magnífico Vicente También va a ser chef Marco Beteta Este Esta niña Tatiana Ortiz Monasterio Bueno va a haber un cúmulo De estrellas Calificando las paellas En un evento Sin igual La verdad es que Tienes que organizar El ¿Cómo se llaman? Los camiones para allá Porque ya cada vez Va más gente No bueno Y ya viene también La época De todo lo que es Los vinos Y todas las La cosecha Las cosechas Y demás Entonces bueno Además de San José La Vista Que de verdad Los vinos Se los recomendamos muchísimo Tenemos los vinos De la Santísima Trinidad Que son deliciosos ¿No? Este Los viñedos San Miguel Y bueno La verdad es que Para mí ha sido una sorpresa Porque Digo Realmente conoces Recientemente La ruta de Querétaro ¿No? Pero cuando llegas Y ves El nivel Que están manejando Del vino Que están en Guanajuato La verdad Si te llevas Una grata sorpresa No bueno Si Definitivamente Si terminas Incluso trayéndote Tus botellas Porque Digo aquí todavía En algunos lados No los encuentras Pero este Pero si Te dejan Muy bien Cuando tú eres Ya un anfitrión Claro Eso es muy importante Tú acabas de ir ¿No mi Robert? Yo acabo de ir Sí, precisamente Fui a A casa Las tres cervezas Que es Precisamente Una casa Para lugares Para personas Es como Por ejemplo Si tú quieres Irte con toda la familia Pues te rentas Toda la casa Ah, que padre Pero la ventaja Es que es un hotel Bueno, es como Un concepto temático En donde Cada habitación Es totalmente diferente Ah, wow Entonces hay que Este ¿Y cuántas habitaciones? Pues tiene nueve Fíjate que no tengo No tengo el gusto Conocerlos Entonces este Si vale la pena Por ejemplo A todos los que les Encantan Además hay Hay una Hay chef Te puede preparar El desayuno Te puede preparar Las comidas Por ejemplo Te vas a casar Bueno, pues vas Y ahí Tú no quieres hotel Ahí te quedas Con tu familia Con la gente más allegada Ahí puedes hacer Una despedida de soltera Pues Pero las habitaciones No sabes A ver si ahorita Les consigo unas fotos Para que ustedes Lo puedan ver Pero Es otro concepto Totalmente Porque realmente Ahí es Todo el lugar Es para una familia O por ejemplo Para ejecutivos Tú quieres hacer Un descanso para ellos Una junta de trabajo Lo haces ahí Y tienes todo esto Claro Porque también Una de nuestras Y también da para la iglesia Y también da para la iglesia Ya lo ve Todo lleva Todo lleva La parroquia Todo lleva La parroquia Estamos a una A una hora No, perdón Estamos Estamos Yo ya me siento allá Ah, no Muy bien Tú siéntete Muy a gusto Vamos a la playa Ahora que es verano Vamos a pasarla bien A verme la lonja Porque esta buena vida Nos está llevando Esta buena vida Hips online No, no, no Ya tenemos que traer el entrenador También nos tenemos que llevar A San Miguel de Allende Ah, bueno Pues podemos hacer Porque fíjense que también Tenemos muy buenos Este Entrenadores De yoga Acaba de estar Por ejemplo Esta niña Ay Se te fue Bueno, ella Pero bueno Ella, ella Ella que tiene unos apps así Impresionantes Pero también hay clases de yoga Hay clases Hay muy buenos gimnasios Y hay todo un área de spasmi Robert Que esa tampoco No la hemos Este Visto mucho Otro día Pero yo creo que hay que hacer Para irnos desmenuzando Sobre todo para que te conozcan Las opciones Y también Los diferentes tratamientos Que ofrece cada una Exactamente Para que ustedes puedan elegir Yo creo que esa es una muy buena opción También donde Echar copa ¿Verdad? Mezcal Claro, sí, claro Aparte de la mezcalería Exacto Y las aguas termales Que son magníficas Antes del tequilita Entonces bueno Podemos hacer Vamos a armar unos Este Unas listas Por supuesto ¿No? Y para que ustedes también Hacemos unas listas Y luego votan Y nos preguntan Dónde comer hamburguesas Dónde comer Este Ir a ver el fútbol Claro El mercado sano También Ahora El diseño El diseño ¿Cómo se llama? Hay unas tiendas Core Hay unas tiendas De terrorismo Y luego está Código Postal Casa Armida Que es una cosa increíble Todo lo que hace Luis Fabián Flores Es verdaderamente Una gozada Entonces de veras De veras Yo los invito Y junto con Roberto A que nos visiten En San Miguel De Allende Oye También hicieron Hace poco Y yo creo que Es una gran labor De la que ustedes Están haciendo Como equipo De RP Precisamente De San Miguel De Allende Cuando hicieron Las fotos Con Uriel Santana ¿Qué tal esas fotos? Que la verdad Que la verdad Se anduvieron por todos lados Y tuvieron bastante proyección Y además el festival Bueno más bien El desfile de moda Que están Que organizan Ya creo que ¿Cuántos años? Ya van dos años Dos años Y por ejemplo Hoy empieza el Guanajuato International Film Festival Que la verdad ¿Es nuevo? No No es nuevo Tiene ya muchísimos años Qué chistoso ¿Y por qué Antes no? ¿Por qué no tenían a Rose? No Exacto Faltaba el Beto Y la Rose Pero no Hoy empieza precisamente No sabes tú El cártel De películas Internacionales Increíbles Que se tiene Hoy ya llegué tarde Pero el año que entra Mi querido Robert Nos tenemos que ir Platicar Hay que invitar a Sara Koch Que ella es la La presidenta De este Guanajuato International Film Festival Que la verdad Es que Miren Dura casi 15 días Y la sede es en Guanajuato Y la sede también Es San Miguel de Allende Nos dividimos entre los dos Entonces si les gusta el cine De verdad Y son vacaciones Todavía es buen tiempo Busquen ¿Cuánto dura una semana? Dura como 10 días Más o menos Entonces todavía Por ejemplo Hay una película Muy interesante ¿Tú te acuerdas De la señora Torres Cano? Que daba masajes En los ochentas No Era famosísima Esa familia Fue de las De las De las primeras Precursoras Clínicas Y precursoras De belleza En México Y pues le han hecho Una película Un homenaje Y justamente Lo van a presentar Ahora En este En esta edición Entonces bueno Este Métanse a la página Del Guanajuato International Film Festival Están todavía a tiempo Y igual Y llegan todavía Este Hay muchos eventos Alfombras rojas Muchas este Películas documentales Etcétera Entonces bueno Esa es otra parte Que también Estamos promoviendo Porque siempre Guanajuato Y San Miguel de Allende Como ustedes lo saben Tienen muchos temas De cultura Tenemos ballets Tenemos óperas Tenemos Todo el año Prácticamente El Jazz Festival Todo el año Tenemos cosas Hay algo Que hacer En San Miguel Exacto Aparte de que se vayan A casar O que vayan A una boda Exacto Porque es el lugar Favorito también Para que se realicen Estos eventos Es el tercer Destino En bodas En toda la república Cancún es el número uno Pero nosotros también Nada más por la playita Nada más por la playita Que es lo que te digo La playita jala La playita jala Pero nosotros tenemos Lugares hermosos Y también hay sol Y también hay sol Precioso Entonces si se meten Ustedes en www.visitsanmiguel.com Ahí podrán encontrar Los calendarios Este Temas de historia Los eventos Y todo Perfecto Es la página Del consejo turístico De San Miguel de Allende Para el cual nosotros Trabajamos Pues ya saben Afortunadamente Aquí de la ciudad de México Podemos irnos a San Miguel Tenemos la ruta Que te tardas ya dos horas Dos horas Dos horas Quince minutos Quince minutos Ya estás llegando a San Miguel Entonces ni siquiera Te tienes que agobiar Por la carretera Y vas a encontrar Un paraíso En donde todas las actividades Te van a llevar A pasarla Súper bien Eso mi Robert Y bueno pronto nos vamos Y chicos los esperamos En San Miguel Gracias Mil gracias Rose Y nos estamos viendo Felicidades Que bueno por renovar Este Seguir al pie Realmente Antes sabía de San Miguel Pero desde que llegó El Beto y la Rose Eso Que lindo Han logrado que esto Crezca mucho más Y la próxima Nos tomamos un vinito aquí Conste Te traes al Para que nos Exacto Vamos a hacer una Total ya hemos hecho otras Porque no vamos a hacer Es viernes Muy bien Perdón es jueves Pues martes Ya no sé Es lunes Ya no sé ni el que día vivo Pero bueno Cualquier día es bueno Para tomar un buen vino Sobre todo cuando viene De esta región Que es de Guanajuato Eso Gracias mi Robert Gracias por invitarnos Un placer No se vayan Regresamos Estamos aquí en La Buena Vida